Hola gente de Youtube, estamos con un nuevo video para el canal, vamos a hacer un video de retos Dilo tu chicha, y dilo tu No, cámbiate, cámbiate Pero toda No, nada más la camisa Ponte la ropa al revés Se espera un corte Ponte la ropa al revés Ponte la ropa al revés Ponte la ropa al revés Ahora voy Ponte la ropa al revés Ahora le toca al dueño ¡A la vieja! ¡Cantar en la calle! A ver, enséñalo ¡Cantar en la calle! Ponte la ropa al revés Ponte la ropa al revés Ponte la ropa al revés Dice Dice Corra por toda la calle y grita Los unicornios gobernarán el mundo ¡Ahh! ¡Aúrgale! ¡Eseñalo, aureli! ¡Eseñalo! ¡Dale, dame lo suena! ¡Dale, grita! ¡Rápido, puede vuelen! ¡Rápido! ¡Aquí nada más! ¡Corriendo nada más! ¡Corriendo! ¡Hasta la piedra! ¡Aquí nada más ya! ¡Es que no opinan! ¡Aquí perdígalo! ¡Aquí nada más! Los unicornios gobernadores del mundo. ¡El que sigue! ¡Duro, dilo! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Gritarle al piso! ¡Aquí está! ¡Gritarle al piso! ¡Quién quiere un abrazo! ¡Gritle al piso y darte un abrazo! ¡Gritle al piso! ¡Tú te vas a tirar con una persona al piso! ¡Y ahí te vas a dar un abrazo! ¿Con una persona? ¿Qué? ¡Aquí nada más! ¡Adulta! ¡No, dice adulta! ¡O más o menos pues! ¡Tú con él pues! ¡Quítense la cuerga, chomaco! ¡O nada más tírate al piso aquí! ¡Y ya! ¡No! ¡Y ya! ¡Y ya hay un abrazo! 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 ¡Ale! ¡Dale! ¡Oral! ¡Oral! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Rápido! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Y esta más! ¡Y esta más! ¡Y esta más! ¡Uá, Jaro! ¡No sea Jaro! Adana, Adana, Adana o a Lupita ¿Por qué? A Jaro, a Jaro A Jaro, rápido ¿Y qué es por eso? ¡Jaro, ven! ¡Jaro, ven! ¡Jaro, ven! Rápido Vamos, para acá Nada más te voy a hacer una pregunta y tú vas a responder No, nada más te voy a hacer una pregunta No, nada más te voy a hacer una pregunta No, nada más te voy a hacer nada No, todavía no veo No, es que No estoy grabando No estoy grabando ¿Lo podemos grabar? ¿Qué es lo de tu mongol? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo vas a dar igual a... Ya. ¿Pues ahora? ¿Tú mongol? ¿Ya? Misión completada. ¡Trim! ¡Ya vas sin quita! ¡Trim! ¡Vamos! ¡Trim! ¡Trim! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡A ver! ¡Aaah! ¡Trim! ¡Toma un huevo! ¡Aaah! ¡Polo, polo! ¡Polo, polo! ¡Toma un huevo! ¡No, busca! ¡Toma un gen! ¡Toma un huevo! ¡Toma un huevo! ¡Ya se lo pones! ¡No pones otra cosa madre! ¡No pones! ¡No pones! ¡Tienes tu con los retos! ¡Miren! ¡Comes una hoja de limón! ¡Ahí esta! ¡Se va a comer una... ¡Entera comida! ¡Vale, una hoja de limón! ¡Vale, pues! ¡Cometelo! ¡No le escupas! No le escupas, no le escupas ni nada Mi amor, ya me paga Ahora como Ahora como que dejo una patina No cumplí el rato ¡Locer! Haz un dibujo de unicornio y pégalos en una brisa ¿Y un brisa? ¡Andale! Haz un dibujo de tocólatilita Haz un dibujo de unicornio y pégaselo a alguien Sin que se dé cuenta No sé dibujar XD XD, 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 XD Ok, o dibujo La bonita Naka XD Y pone una flecha en el corazón Y se lo va a pegar Mira, ya no lo acabamos Y se mide ¡No! ¡Eh! ¡Eh, todo! ¡Tiene punta! ¡Toma! ¡Esto no tiene la punta! ¡A ver! ¡Esto no tiene la punta! ¡Eh! ¡Corte! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale! ¡Ale, Ali! ¿Quién tiene el registro? ¡Un registro! ¡Namás ponla ahí, ve! Así quiero, para que se vean. ¡Aquí, agarrá! ¡Aquí, agarrá! ¡Oh, agárrala ahí, ve! Pero tiene que poner una persona. ¡No grabe todavía! ¡Dale, ya! ¡Aquí, agarrá! ¡No, no, no! ¡Aquí, agarrá! ¡Para que si no, vean 6! ¡No! ¡Listo! ¡Seguimos! ¡Listo, seguimos! ¡Ahora, vamos! ¡No! ¡No, me acerqué mucho! Dile a tu mamá me voy a mudar con mis amigos rojentos ¿Qué? ¿Mi amigo qué? A ver, lo voy a leer. Dile a tu mamá que me voy a mudar con mis amigos rojentos 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 cortes rojentos 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 Bueno gente esto ha sido todo el vídeo denle like, suscríbanse este vídeo no salió tan bien como lo planeaba pero hay otras posibilidades de hacer un reto bye Bye